¡Vamos, cabrón! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! No estamos en vivo, ¿eh? No estamos en vivo. Si estuviéramos en vivo. ¡Ay, no! No estamos en vivo. Nosotros estamos en vivo. Con razón no trajo, le iba a preguntar. No, ahorita podemos empezar. Recuerda que es a las 7 y media. Sí, 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 perdón. Bueno. ¿Sí? ¿Qué tal, amigo? No le he dicho nada. Yo nada más miré el mensaje. Dígale usted, porque yo no le puedo decir nada. A ver, basta. Ahí, escucha, pues. Hola. Hola, mijo. ¿Cómo es? Te digo que mi esposo será su padrino de pastel. ¡Gracias! 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 ¡Lo voy buscando y mándenme fotos! Sí, sí, lo voy buscando. ¡Muchas gracias! Agradezcan a su esposo también. ¿Cómo se llama? Para mandarle saluditos. Alan López. Alan López, sí. Alan López. ¿Alan López, sí? Alan López y Madel Garciola. Muchas gracias por... Que le mandemos foto. Sí. Hay una pastelería. Ajá. Usted me... Usted me... Sí, oiga. Usted me siguió... Me siguió usted con la señora que hizo el pastel de Moana o no me seguía con Moana y Don Leo. Sí. ¿Se acuerda que hay una pastelería que hace unos pasteles muy bonitos? Sí, que no recuerdo. Ándale, con esa lo voy a contactar. Pero bueno, primero que me mande el catálogo porque ellos tienen un catálogo para que este niño vea y luego ya le diga y luego ya le mandamos la foto y luego le mandamos ahí el... ¿Cómo le llaman? El número... El número de la pastelería y todo. Sí, no hay ningún problema, Chantito. ¿Qué? Haga lo que tenga que hacer. ¡Muchas gracias, señora! Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Axel... Alan López. Alan López. ¿Sí se llama Alan López, su esposo? Sí, Alan López. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias, Alan López! Muchas gracias. Agradezcále a su esposo. Nada, amigo. Dios se lo bendiga. Sí, sí, muchas gracias. Ahí está. Qué bueno que usted le dijo porque yo no le dije nada. Yo nomás miré el mensaje y dije, las noticias derechas. Yo no le había dicho nada, señora. Le estoy comentando yo a ellos que yo, usted tenía tres, cuatro días o no sé cuánto mandándome mensaje y yo no le contestaba nada porque dije yo, cuando vaya, les voy a poner el teléfono para que les dé la sorpresa. Y ya ahorita, pues, usted se las dio y ahí va a mirar el video para que dé sus caras y todo. Sí, como le digo, voy a acabar de pagar el vestido y en lo que más pueda ayudar, voy a volver a ayudar. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Yo la bendiga. Salúdenme a su esposo. Papá, Dios me lo siga bendiciendo. Saludos, familia. Sí, saludos. Alan López. Alan López. Le mando un saludo a Alan López. Ahí está, mira. Ay, no. Estoy nerviosa. Tiene que ser un pastelón acá. No, así, grandote. Tengo una pastelería de lujo. Que ellos nos regalaron el pastel cuando entregué la casa de Moana y Don Leo. Ajá. Sí. Nos inventaron uno de Moana, que es la... Sí. Exacto, la película. Entonces, bien bonito el pastel, más que era algo chico, porque era para algo una mala entrega de la casa. Pero te imaginas para los 15, un pastelón acá. Ellos tienen un... ¿Cómo le llaman donde mandan fotos? Sí, un catálogo. Y ahí tú decides con el catálogo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me vayas para yo para que quepasen los carros, ¿eh? Sí, claro. Gracias. Ay, qué voy a decir. Muchas gracias a Alan López. Muchas gracias. ¿Quién? Sí. ¿Alan López? López, sí. Alan López y a... A mí se me agravó el de Alan López y a ti, a la del... Bueno, también a la del... Ay, no, se me olvidó ya. No. Lo trae aquí a la mente. ¿No me digas eso? No, no se nos olvidó. ¿A mí me digas eso? No. No. Muchas gracias por... Ay, no, no sé qué decir. No sé qué decir. A ver, tú, secretaria. Ay, ¿qué está haciendo la secretaria? Ahí lo trae apuntado. Ajá. Un aplauso para la secretaria. Salió mal, está quemado. Qué... Ya sabía que se me iba a olvidar. A ver, a ver. No, es secretaria. Es secretaria de verdad. Madel, muy secretaria. Madel, Gaxiola. Así se escribe. Madel, Gaxiola. Madel, Gaxiola. No se te olvide, por favor. No, aquí lo trajo. ¿Y ahora falta el otro? Sí, Alex Gómez. Alan López. Alan López. Gracias, chácala. Alan López. ¿Qué se te olvide? Es que a él, oiga, bueno, a nosotros nos olvidan las cosas. No, pero no se le puede olvidar algo tan grande. No, ya sé. ¿Cómo que lo está? No, no se olvida algo tan grande. Repite, repite. No se olvida. Porque diariamente les tenemos que mandar saludos a esa gente. Sí, sí. Bueno, pues está fácil, Alan López. Sí, pero apuéntalo. Ay, no. La secretaria está cañada. Muchas gracias. No, sí. Alan López. Llegó con la libreta ahí, está apuntado. Sí, yo miraba que, ya decía así, mira, ahorita que estaba aquí, estaba así, se agachó y estaba así, como que no quería sacar la libreta. O sea, estaba viendo el nombre que había apuntado. Yo no vi que lo había apuntado. Sí, 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 lo apuntó ahí a una. Alan López y Madel Garciola. Garciola. Gar... Gar... Garciola, 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 Garciola. Muchas gracias por apoyarme y nunca se me va a olvidar cómo lo quería. Es Garciola, eh. Garciola, Garciola, Garciola. Ahí está, damas y caballeros. La secretaria tiene ya aquí los nombres. Alan. Madel Garciola es la esposa y Alan López es el esposo y... Pero diferentes. Exacto, pero son familias, esposa y él, la esposa y el esposo. Sí. Ok. Ajá, ahí está. ¡Hijo de suerte! ¡Gracias! Muchas gracias. Y eso que te va a falta, imagínate. Sí, ay no. Pero lo chido es que ya tengan el vestido pagado, lo chido es que ya tengan el pastel pagado. ¿Te imaginas que vamos a hacer la fiesta y ya está todo? Ay no. Nomás ojalá y no se les vaya a subir la fama, porque saben, les voy a decir aquí en la cámara, hay gente, yo tengo respuesta de volada con la gente porque hago cosas, hago hasta casas, imagínate que una fiesta como la tuya, pues algo pequeño. Pero no se les vaya a subir la fama que después me mandan a la fregada y ya tienen todo pagado y ya mejor ya para qué queremos el chamba. No, no, no. Espero no, eh. No, no. Nosotros no somos así. Poco he conocido a tu mamá, pero tu mamá la ha mirado muy derecha, muy... No, no. Pero ojalá y no vayan a hacer así que al último se les suba la fama y no, ya tenemos todo pagado, ya para qué queremos el chamba. No, yo soy muy derecha, no me quedo con nosotros. Soy muy agradecido con usted también. Pues espero, espero, por favor. Digo agradecerle a la gente, pero no hacerme a un lado porque pues es mi trabajo el estar haciendo esto. Te digo porque sí me ha pasado, me he encontrado con gente que les hemos dado casa, imagínate, y se vuelven malagradecidos ahora, imagínate que no está cañón, pero ojalá y... Porque mira, ya ahorita, pues el pastel y el vestido, pues prácticamente ya está. Y fíjese que le llamó mucho la atención a la señora, que tiene hijos como tú. Y ella los apoya, por eso le admiró ella también su apoyo. A mí también, la verdad. Yo por tu mamá estoy aquí. Porque me gustó la palabra de, este, y le voy a separar sus 15 años con vestido, y mi mamá le borro lo que digan y que la chinga, o sea, dije yo, qué fregona. Es una guerrera tu mamá. Sí, muchas gracias, mamá. Y eres de chingando también ella. Siempre te voy a apoyar, mi hermano. Yo también, amo. Ya me los aprendí, ya me los aprendí. Madel Garciola y Garciola y Alan López. Sí. Ya me los aprendí. Gracias. Madel Garciola y Alan López. Llame a... Alan... Maxiola. Es la primera esposa. Sí. Maxiola. Ah, es que ahorita ando como que toda... Rúntitelo. La esposa... No te vayas para... Vente, mija, porque pasa que no te vayas para... Madel Garciola y Alan López. Para que veas, ¿eh? ¿Tú te lo sabes, Nanae? ¿Eh? ¿Tú te lo sabes? Sí, ya se lo dije. Sabe más que yo. A ver. Madel Garciola y Alan López. ¡Bravo! Chócalo, maquinita, chócalo, chócalo, chócalo. ¡Bravo! Muy bien. Madel Garciola y Alan López. López. ¡Ay! ¡Ay! Madel Garciola, muchas gracias. Y a Alan López, muchas gracias también. Ahí está. Muchas gracias. La gente que nos está viendo dice, ah, pero ¿cómo repiten eso? Eso lo podemos repetir todas las noches. Se van a quedar soñando ellos con eso. Porque, imagínate, es el vestido y es el pastel. Es algo. Pura envidia o... Sí, porque luego hay gente, ay, ¿cómo lo repiten? Pues ellos hacen algo que tú no haces. Hablo con los criticones. Porque la gente que critica es la que menos ayuda, ¿eh? Sí. Ahí está. Nomás que alguien está llorando, discúlpeme. Porque quisiera cumplir ya los 15 también. Ay, va a dar baile y baile. Muy emocionada. Tiene idea. A ver, cómo va a bailar. ¿Cómo vas a acompañar a bailar? ¿Me vas a acompañar a bailar? Yo soy la de esta. ¿Vas a hacer la dama? No, para ella no. Para ella no. No, aquí. Es con la bolsa. ¿A qué? ¿A qué? Tiempo de base. No, ese es para... Es de... Ay, no voy a... A ver, quítale la bolsa, no, porque si no... No, no lo digo que bailes, que nos enseñes bien. No te vayas para allá, ¿eh? Feliz de una paga a otras personas. Es que tú me subes. Es que me subes para esto. Es que está chiquita y yo estoy... Sí. La otra encargando como muñeca. La última muñeca va a ser... No está bien, ni una paga. ¿Ganas? No, porque lo vamos a hacer. Saquen sus mejores pasos. Saquen sus mejores pasos. Eh, 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 y al rato que ensayemos... No, porque tú eres el del... Y yo estoy bien chafado. No más ahí hay que echar mucho desodorante ese día. Sí, papi. Vamos al rato del lino alfobac. A ver, vamos a hacer como que Alan le apesta la... ¿Cómo le llaman? El sovaco. El sovaco. La axila. Exacto. Y porque no se echó espeso, y tú haces un gesto así. Sí, oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Esa es ahí vinita. No, pues, aquí... Ahí en que uno se mete. Espera, espera, dame. Hasta acá, mi. No, creo que te vas a ir a la calle, porque está cañón aquí. No, como... Yo no... Atrapallaron a un perrito, nomás que tú no has visto el video aquí. Se murió. No, pero pues yo no me voy a hacer dos a... Pero me da miedo. ¿Cómo así? Así que yo me lo voy a hacer. No, cuando yo te vaya a hacer así, tú... Sí, no, pero seria, sin reírte, ¿ok? Ay, me rasgo. Es más, vamos a hacerlo eso en un TikTok. ¿Me recuerdan, por favor, eh? Sí. Lo vamos a subir a TikTok, pero bueno, ahorita es en el video. Sí. ¿Sale? ¿Sale? Contare. Pero vas a hacer así. O sea, no sé cómo. ¿Sale? Y tú pégate así, como que andas bien así. Así, pues, en el este. Y luego... Y hasta suéltalo. Y suéltalo y ya sabes. Y te vienes para acá, ya. Ey, te vienes para acá y... A ver, yo... Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el fodo de choc. ¿Qué pasó? Ahí va. No, y sale. Otra vez. Pero así, la mano, sin miedo, ¿eh? Sin miedo al éxito. Ya ando sudando. Ok. Ya pasa como tacha. Mire, hay una briga. Ok. Mi tía, pa. Vamos. Una, dos. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de chona. No, te faltó. Ahora, levanta mucho. Tiene que ver. Ahora, es así. Y hasta la mano sin miedo. Sí, así. ¿Sale? Ok. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de chona. Todos... Muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien. Y otras actuaciones, acá hay que también repetirlas. Eso va a servir para Tik Tok. ¡Papá! Pa, ¿pego fuerte? Bueno, no tengo desodorante, pero le podemos echar del spray de zancudos que traigo. No huelo, me van a tramar. Ya lo tramaron. Me tramaron. Arrasa. También aquí vamos a velar el balcita para ensayar aquí va. Sí, vamos a ensayar. Y mi mamá quiere que me agarren de la cintura de tamalote. ¿Cómo? Así, así. Tú decías que querías que te agarran, le digo no van a poder pasar a una cliente de la quinceañera que se... ¿Para qué le agarras? No, para que falten así que ella haga así. O sea, hacer una rueda e irla pasando a vos. Así, hágame cuenta, hágame la rueda. Así, así. Y luego pasamela. Y luego así. Y luego al que sigue se la pago. ¿Está chido? ¿Está chido? No, cargando. ¿Está chido? ¿Está cargando? ¿Cargando? No. Hay que buscar un padrino. Hay que buscar un padrino para grúa. Es así. Y luego se la pasan al que sigue. A ver cuenta cargando y luego ya le van. Va. Un padrino que vaya al gym. Un padrino que vaya al gym y la viente. Es más. Mira. Un padrino que lo mueva, se lo pase a cada quien. ¿Sientes cómo? Hay cuentas que viene. A ver, pásenlo usted. ¿Usted toda nadie, mi amor? ¿Sí sabes? Toma. Pues nomás con que salga. No. No. Bueno, ok. Hay cuentas que el padrino anda bailando con uno. Andas bailando con uno. Acá. Acá andas bailando acá. Andas bailando acá. Andas bailando acá. Andas bailando. Y luego el padrino que está acá por un lado de nosotros. El mamado. O sea, el que hace ejercicio. Para que lo cargue y... Lo cargue y se lo pasa al otro. Y luego ya bailas con el otro y uno te carga y... Ya, ya me imagino. La gente va a ir al gimnasio para que se ponga... No. Tú también. Yo también. Y también es chivo eso que viene de changuito. Va... Este... Oye, además tienes que ponerte acá. Sí, tienes que ponerte acá. Siempre las quinceañeras. Y las bodas siempre... No comen días antes. No. Y cosas así. No, no voy a comer. Ya vas a poner fruta. Ahí con fruta. O sea que te... Te voy a comprar un este... Una caja de mangos que sale más barato. Y ahora le voy a comer mangos y mangos. Sí, mangos. Mangos para que aplique. Con el corset ya me queda. Me queda. Con el corset me aprieto. ¿Qué es corset? El corset. Viene siendo lo del vestido que aprieta así. Y se me ve la cinturita. O sea, como tipo faja pero no se ve. Pero vas a andar así. Voy a andar así. Porque ya se ajusta el cuerpo. Voy a andar así como un pingüino. No, no. ¡Ah, delicioso! ¿Cómo vas a bailar a ver? A ver así. ¡Baila, baila! A ver... ¡Baila! Y luego que nos movemos así. Y luego que le damos la vuelta. Y luego cuando te dan la vuelta, pues no. Así como muñeca de porcelana de las que le dan vueltas así. No, pero no es con las puntillas y todo. Pero dale vuelta tú. ¿De qué entra? Como aquí está el piso. A ver, que la hay que... ¿Vuelta? Dale vuelta. ¿A quién? A ti, porcelana la quinceañera. ¡Ay, no! ¡No! Era así con las puntillas. ¡Ay, estás más grande! No, si se tiene que poner la dieta. Porque entonces le van a quebrar los dedos así cuando se paren puntas. ¡Ay, se me quebró el dedo! ¿Y lo que quiere? ¿Unas zapatillas o así? ¿Ah, si quieres unas? Sí. ¿Con tacón? ¿Cuánto es grande el tacón? Sí. Sí sabe. Qué bueno que me dice. Qué bueno que me dice. Porque cuando salga, primeramente yo es un patrocinador de las zapatillas. Hablar con un soldador. Para que le pongan el tacón de fierro. Para poderme levantar. No, ya bien pintadito el tacón. Imagínatelo. Unes zapatos color madera. Con el tacón de fierro y te pintan el tacón de madera. Tengo un chavo que deja el fierro como madera. Y te imaginas así, no hay problema de que en la quinceañera te volteas. A ver, vas caminando y luego se te cae el tacón de un lado. Vájase para acá para que me te encargas. A ver, se va a andar el rey y yo cuando ya le volé así.